La verdad que era, digamos, la primera ruptura grande a aquella conciencia colonial, todavía existente en Argentina, un poco la continuidad del viejo proyecto colonizador mitrista, digamos, liberal mitrista. ¿Qué significaba entonces, General, aquel ministro de aquella época, Braden o Perón? Bueno, el embajador Braden, o Braden, como es el 7 de diciembre del inglés, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado a este país como un país conquistado. Él fue el que armó la Unión Democrática. ¿Quiénes componían la Unión Democrática? Bueno, la Unión Democrática la acompañaban los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales. Los nuevos partidos que se habían armado con el justicialismo eran sus oponentes. Vamos a seguir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la Asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Giondi. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática, ¿por qué? Primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Sarán. El Partido Demócrata Progresista viene sosteniendo desde mucho tiempo atrás la necesidad de unir las fuerzas democráticas para recuperar, mediante la acción común, la normalidad constitucional y la plenitud del régimen democrático avasallado por la dictadura. ¿Cómo actuaba este personaje Braden que ha estado en contra suyo, de Vila Ovea, de Arden, de Castro? Braden actuaba como en su casa. Hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía el discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mi presidente fue cuando yo dije, ¿por qué tendrá que elegir? O Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran asiento. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina fue que en manos ayudó para ganar las elecciones con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino.